amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos siguen plataformas arranque de semana y lo mejor de todo es que es el momento de reencontrarnos con buenos amigos porque hay mucha información que platicar con ellos y no solamente información regresan a los escenarios van a regresar a Cholula que también es como su casa creo como que de las primeras de las primeras ciudades donde tocaron fuera de Veracruz creo que fue Puebla fue Cholula ahorita no nos corregirá el buen José pero los Chucloc están de regreso en los escenarios nuevo disco Bajo el Brazo también que está super chido se tardan como los aguas aguas años en sacar un material pero bueno ya está para que la gente lo pueda disfrutar José un fuerte abrazo desde Cholula ¿Cómo estás amigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues antes que nada muchas gracias por la invitación y bien recién estamos regresando de una gira por el Caribe estuvimos la semana pasada y pues ahorita descansando un poquito para lo que viene ¿No? ¿Qué podríamos decir viene como la segunda parte de esta parte de presentación del material ¿No? Sí bueno estamos presentando ahora sí que el disco Ariles pues ahora sí que lo vamos a presentar en todo el país ¿No? mientras vayan saliendo ahí más fechas ahí vamos vamos a estar girándolo al menos por todo este lo que resta del año sí vamos a andar así Que ya lo decía ¿No José? Se tardaron mucho en soltar el material completo ¿No? conforme fue avanzando de alguna manera pues sí los años más pandemia nos fueron regalando sencillos tanto alternos como sencillos que sí formaron al final parte del material ¿No? Sí mira lo que pasa es que nosotros teníamos planeado lanzar el álbum me parece a finales de 2019 bueno no como principios de 2020 ¿No? pero después vino la pandemia y se hizo un relajo ¿No? pues ya sabes en todo el mundo y si nos si nos afectó mucho este como pues no podíamos ir a un estudio para grabar o sea no podíamos ni siquiera vernos ¿No? entonces sí se comunicó bastante sin embargo pues ya teníamos algunos tracks ahí como ya casi finalizados y pues dijimos ¿No? pues vamos a a trepar estos y lo que venga ¿No? y hasta ahorita que se pudo dar porque después ahora sí que se terminó la pandemia y vinieron las giras y ahora sí que se juntó todo ¿No? y agarramos un poquito de pues un poco de tiempo así ¿No? sabes que vamos a terminar de grabar lo que falta y a darle y pues ya en mayo salió el disco ahora sí ahora sí salió sí que al final digo fuera de que sí nos entregaron mucho sencillo pues realmente como que la última entrega por así decirlo larga que no fue tan larga pues fue el el Tokli ¿No? este pequeño EP que de ahí ya fue que ustedes fueron poco a poco sacando canciones este que nos fueron regalando trópico que creo que también la gente lo recibió súper chido junto con los hermanos de los aguas aguas digo este pues yo creo que ya deberían unirse y ser como una súper megabanda el recodo o algo así no no hay como mucha diferencia no no es cierto pero pero a lo que voy a decir eso ¿No? O sea si 2018 más le pones pandemia más todo lo que pasó pues fue un largo tramo ¿No? Sendero Místico de alguna manera que que los catapultó a esa parte como de de banda de culto porque realmente el disco los puso en ese estándar. Sí claro de hecho nosotros me parece que cuando fuimos a Puebla la primera vez fue cuando estábamos presentando el Tokli y gracias a ese disco como que ya empezamos a salir del estado ¿No? De Veracruz y pues de ahí se se fue dando la nota de ese disco a mí es es de es de mis favoritos ¿No? El Tokli Sí. Sin embargo pues se le tiene mucho cariño bueno al sonido místico que es el primero pues mucha nostalgia ¿No? Que fue donde nos hizo como estar en en el mapa ¿No? Y ahorita Ariles que vamos a estar ahí tocándolo en todos lados pues esperemos que que le vaya igual de bien que a los a los otros ¿No? Claro aparte digo creo que también entre esto entre esta espera de alguna manera creo que también se dieron este la oportunidad incluso de conseguir a amigos con los que no sé si querían trabajar o ya habían hecho como alguna platiquita ¿No? Por ahí conocimos ya con tiempo atrás esta colaboración de MCA con la con la Santa Cecilia este digo creo que es un material que tiene como un poquito de todo y el cierre ¿No? De alguna manera también este cumbieron ahí con los caracoles ¿No? Sí la neta estuvo bien chido porque justamente el tema con la Santa Cecilia la grabamos hace un año exactamente bueno al día de ayer hace un año este aquí en la zona donde somos de Cozullacaque se hace una fiesta se hace un fandango muy muy grande ¿No? Sí. Entonces ellos vinieron estaban en México y como les gusta el son jarocho vinieron y dijimos oye ¿Sabes qué? Pues si tienen unas dos horas para grabar el videoclip órale y dijeron no pues sí porque ya la la rola ya la habíamos grabado como un par de meses antes. Ok. Y aprovechamos a que estaban aquí en el fandango y se vinieron para acá y ya grabamos y terminando de grabar pues todos se fueron al ahí a la fiesta. Estuvo chido. Que al final era como un precopeo ¿No? Porque creo que también la naturaleza y la naturalidad que tuvo el video fue eso ¿No? Fue una tertulia veracruzana completa de la gente fuera de la casa las caguamas ponte a tocar porque así se vive de alguna manera la tertulia veracruzana. Sí de hecho estábamos ahí estábamos echando los mezcales y eso ¿No? Y este fue así como oye ¿Sabes qué? Ábrale al wey de la cámara y ahí vamos a a tocar la rola y cotorreando y listo. Y quedó chido quedó muy bien. ¿Qué se me hace que lo grabaron con los celulares? A lo mejor quién sabe. Y queda más chido ¿No? De repente ahora ya no saben qué celulares traen unos para para hacerlo ¿No? Oye pero ya lo decíamos ¿No? De alguna manera este también hay una apuesta chida ahorita por los choclocos porque eh van para el fondo Indie Rocks obviamente para ya lo que va a ser el mes el mes de julio y esta parte también lo regresa Cholula también un lugar nuevo ¿No? Una parte creo que también interesante de ustedes es que las oportunidades que se han dado para Puebla para Cholula siempre han sido este en lugares diferentes en venues diferentes salvo incluso la de hace un año hace dos ¿No? Cuando el Festival Internacional que nos tocó un aguacero granizada que ya no. Ah sí que se canceló el evento ¿No? Y no todo se nos vino abajo ya no pudieron tocar los aguas aguas sí pero bueno ustedes ya no. Este iba con los músicos de José según yo. Sí ándale con los músicos de José. Y tú subí abajo. Sí fue así que en cuestión de creo que veinte minutos se dejó caer ¿No? Así el granizo y. No yo estaba ahí en el house este también este tapándome para que no me diera el granizazo a mí. A la onda. Sí la verdad es que nos quedamos con las ganas de tocar y pues no no hemos regresado desde ese momento desde ese entonces ¿No? No hemos regresado a Puebla. Claro que que al final ahí en ese momento ya hablamos que ok los festivales estaban regresando poco a poco había condiciones había cercos sanitarios pero cuando la gente que ve esto pues va a entender también esa parte ¿No? Se complica así dos años de que ustedes no vienen a la ciudad de que la no sé si la última de alguna manera no sé si fue Vito o no me acuerdo. Creo que sí. Creo que sí según yo. Y ahora van a sala foro ¿No? Como decía un lugar nuevo para ustedes también con un con ya con mucha historia en Cholula y eso el origen según yo creo que la primera vez de ustedes fue con rastrillos también en Cholula. Ándale así es. Sí fue ajá con rastrillos pero ahora vamos a es la segunda vez que vamos a estar en sala foro ya porque porque cuando todavía era pandemia había algunos venues que te dejaban meter ciertas personas y en sala foro tocamos en pandemia pero habían mesas y estuvo chido o sea la gente fue y se llenó y y o sea claro con las medidas no cubrebocas y todo pero estuvo padre la verdad se puso muy bueno el concierto y esperamos este pues sí sí traemos un show pues algo largo porque bueno nada más las ruedas de Ariles son trece ¿No? Son trece sí nada más desde ahí. Y luego pues las clásicas ¿No? De sonido místico y luego las de Tocli o sea son como veintitantas ruedas a ver si no nos a ver ya córtenle ¿No? Oye pues ya después de dos años sin venir a tocar pues ya lo de menos es que alguien ponga a casa para seguirla. Ándale sí así es. Bien ser bueno recordámosle a la gente fecha en For Indie Rocks y luego en Cholula ¿Cuándo los vemos? Ah sí en el Indie Rock vamos a estar el sábado veintidós de julio en el Indie Rocks y vamos a estar en la sala foro el veinticinco de agosto ahí en Cholula ahí vamos a estar también los boletos en el Indie Rocks son en Passline.com y para Cholula en Boletia. Venga. Oye pues te mandamos un fuerte abrazo hermano gracias por tomarnos la videollamada recordámosle a la gente antes de despedirnos cómo encontramos a los Chocloc en redes y en plataformas para que la gente baje el material lo comparta que eso es lo más chido que no se lo quede y estén al pendiente para comprar sus boletos. Sí así es nos pueden encontrar como los Chocloc en Spotify en YouTube en Apple Music estamos por todos lados así nos pueden buscar. Venga pues José te mando un fuerte abrazo hermano a lo extensivo al resto de la banda que aquí los esperamos acá los vamos a ver ahora sí ahora sí no nos bueno y aunque nos llevan no pasa nada y este y acá los vamos para disfrutar la música esta es su casa carnal. Perfecto hermano muchas gracias un abrazo. Venga un fuerte abrazo José. Hasta luego cuídate. Bye. Igual. ?" II